de género, shows de alrededor de 200 mil personas. Ay, ay, ay. Vea usted. Entonces, claro, el ay, ay, ay es por el tema de... Ay, ay, ay. Cuidado los contagios después. Tiene doble connotación. Yo tengo fe en que, uno, el público, la gente ya ha aprendido durante casi dos años a cuidarse, uno. Y dos, tengo fe de que estas dos vacunas sí nos van a proteger. Entonces, yo creo que Dios mediante esto saldrá con un saldo positivo. Y espero que así sea. Que así sea, Fernando, que así sea. Porque, además, hoy se viene un show divino, divino, divino. Mi mamá, mi mamá estuvo preguntándome... Ay, linda su mami. Bienita. ¿Preguntó por mí? No, no, no. Ah, perdón. Sí, sí, preguntó por usted. Sí, sí, preguntó por usted porque quería saberlo de las entradas. Ah, o sea, soy útil solo para eso. O sea, no, no lo tomé así. No lo tomé así. Solo para eso. Pero estaba desde hace... Desde que se anunció el show del que vamos a hablar hoy, estuvo preguntándome sobre las entradas. Ya, ¿y usted qué le dijo? Mi mami tiene una jorga de vecinas, viudas, la mayoría. Ya. Entonces, decían, queremos irnos en jorga, queremos irnos en jorga a disfrutar. ¿Y ya? Ya compraron, ya compraron, ya se van, ya van a disfrutar. Ya, perfecto. Estamos hablando de shows de Paulina Tamayo. Exactamente. Esta noche tendremos una gala maravillosa con Paulina Tamayo. Esta gala será en el Teatro Carlos Cueva Tamariz en dos funciones. La gente ha preguntado mucho por las entradas. Hay todavía entradas disponibles. Las entradas que se estaban vendiendo en Doña Menestra del Estadio se agotaron ya, pero hay entradas disponibles todavía en ticketshow.com, en ticketshow del Mall del Río, y en las boleterías del teatro a partir de las tres de la tarde con La Grande de Ecuador. Una noche de gala con Paulina Tamayo, que nos acompaña esta tarde aquí en vivo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué emoción! ¡Bravo! 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 Vamos a pedirle que se pongan los audífonos, la guapa señora. Ay, tan bella que... ¡Cara! ¿Cómo hace para mantenerse tan, tan guapa? Sí, tiene que darnos el secreto. ¡Por Dios! ¡Ay, qué lindos son! ¡Encantada, encantada de estar aquí con ustedes en Radioactiva! Pero más encantada de estar por fin aquí en mi cuenquita maravillosa. Estoy muy feliz después de esta pandemia, después de este terrible problema que pasamos el mundo entero, poder visitarles y poder cantar para festejar los 201 años de independencia de mi cuenca. Yo estoy emocionadísima. Ustedes no saben cuánta felicidad tengo de poder hoy en esta tarde y noche ofrecerles un repertorio completamente nacional, porque así es como debemos festejar las fiestas de cuenca con artistas nacionales y con repertorio ecuatoriano. Bien, pero usted no me ha dicho cómo hace para mantenerse tan guapa. Ay, tan bello es mi Fernandito, ¿no? Bueno, son los ojos de cariño con los que usted me ve. Debe tener secretos. Algo de ti. El único secreto que tengo es este que dice, este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué linda voz! Dios mío, yo la primera vez que entrevisté a Paulina Tamayo, le decía a Fernando, me quedé con la sensación de haber conocido un ser muy especial. De verdad, de mucha luz y de mucha humildad también, porque tener la voz que usted tiene, interpretar las canciones como las interpreta y mantenerse en ese nivel de persona es realmente difícil. En un mundo donde se vende mucha fantasía, donde se vende mucha imagen, donde casi nunca conocemos a la persona como en realidad es. Encontrarnos con una persona como usted, de corazón se lo digo, es un honor. Ay, tan linda, Mirianita. Bueno, yo soy, tú me ves en el escenario como yo soy en mi vida cotidiana. Sí, soy una persona muy honesta y en el escenario inclusive, porque yo canto con músicos en vivo, así sean dos guitarritas, así sean tres músicos, pero lo hago en vivo. Y esto digo honestidad porque para mí, respetando, obviamente, respetando a todos los artistas y en sus géneros, pero las pistas para mí ya no es un show profesional o un show limpio. Y así utilizas la música grabada es que no estás en vivo. Así es, y como que es más sentido, ¿no? El poder escuchar al músico en vivo. Sí, sí, sí. Yo no lo he hecho y no lo he hecho nunca. Yo prefiero, como digo, aunque sea una guitarra o dos músicos, o cinco o seis músicos como los que me acompañan hoy, pero prefiero en vivo todo yo. Pero es más complicado también, o sea, porque se implica mayor preparación de todos, de los músicos, mayor conocimiento de todo lo que tiene que ver con el recurso técnico, estar bien también, para poder rendir de acuerdo al momento frente al público. Pero mi Fernandito, el momento en que decides esta carrera, tienes que aprender a ser un profesional. Yo, por ejemplo, inclusive en la pandemia siempre ensayaba. Nosotros ensayamos dos veces por semana con los seis músicos. ¿En pandemia inclusive? En la pandemia e inclusive cuando hacíamos los shows virtuales, ¿no? Entonces hay que ser profesional. Y claro, como ya se canta con músicos en vivo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar un ingeniero de sonido para que nos ayude con el sonido, con la amplificación, para que la Pauli tiene este micrófono, ve, tú tocas el requinto, este otro, y para que suene un show profesional, para que el público salga agradecido y como hoy te vuelvan a ver y te esperen. Correcto. Porque eso es lo que hace un artista profesional. Por amor y respeto al público también, porque el público va con la emoción de disfrutar. Habíamos, no sé, un equivocado concepto de hacer un show popular, ¿no? De que porque sea un show popular o porque el artista sea ecuatoriano, había que ponerle el escenario mínimo, el sonido básico y el recurso más simple, porque no, no, el artista ecuatoriano no pedía nada más y porque con eso era suficiente. Y no, no es así. No es así. Ahora ya el nivel está en otro lado, o sea, estamos acostumbrados a ver shows de calidad dentro, fuera del país, a través de los videos, a través de las redes. Entonces, el público es exigente y se merece, por ese mismo respeto y por el talante del artista que está al frente, la calidad que se requiere. Y también, mi Fernandito, porque es parte de ti, o sea, tienes que ir a las personas que, muchas gracias, nos contratan, pero también hay exigencias. O sea, yo necesito este rider técnico, por ejemplo, ¿no? Y claro, así como todos los artistas internacionales piden que se les cumpla con esto, con lo otro, entonces creo que como profesionales sí estamos en la disposición de decir, esto voy a necesitar para el show. Yo solo, a ver, yo sí soy de las artistas que pido sobre todo para mi show tecnología, ¿no? Y si me hacen el favor de poner agüitas en el camerino, muchísimas gracias. Si me hacen el favor de poner unas oditas, muchísimas gracias. Pero yo no exijo. O sea, si me dan, en buena hora. Pero a mí me están contratando para que cante. O sea, el rider usted no pone flores de color blanco. No, no, no. Rosas. Rosas traídas. Yo no soy adefesiosa. De paute, las rosas de paute. A mí me están haciendo el favor de darme trabajo y me están contratando. Y me están pagando por eso. Pero yo, aparte de exigir cosas para el escenario, que son como parte de la profesión, pedir esto no va conmigo. Y es más, no comparto. Ajá. No comparto. Sin embargo, la parte técnica es la fundamental. Y eso también es bueno que usted como artista también vaya abriendo camino a otros. Porque es verdad lo que hizo usted, Fernando. Era como, bueno, ya, póngale el sonido y... Básico. Que suene rápido. Con que suene ya. No es así. No, no, no. Y no es así. Y nosotros tenemos que pedir, pues, o sea, obviamente hay que exigir. Ahora, las personas como usted, que están en el sitial que tiene usted, puede pedir y puede exigir, porque si no le cumplen con un rider. O sea, el rider es la condición técnica mínima para poder trabajar. En donde le dicen, debo tener tal tipo de micrófonos, tal tipo de sonido, parlantes, conectores para las guitarras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo puede pedir la gente que está en el nivel que está usted, Paulina. Pero, mi Fer, también es porque nosotros tenemos un equipo de avanzada. O sea, nuestra manager, que es la Cari Córdoba, vino ayer. Entonces, ya sondió cómo va a estar el equipo, cómo están los micrófonos. Y entonces, esto no hay que hacer porque, a ver, mi Fer, porque yo esté en determinada situación. Eso hay que hacer por responsabilidad, independientemente de que seas Paulina Tamayo o de que seas Manuel López, por dar una idea. Eso es responsabilidad. Yo creo que sí, está bien. Y ver la carrera artística como una profesión, realmente. Exactamente. Exactamente. Nosotros estamos ya casi cumpliendo 51 años de vida artística. Y yo toda mi vida he sido responsable con mi profesión. Y muy, y muy dedicada. Como, es que esta es la carrera que me está dando a mí de comer. Esta es mi profesión. Entonces, tengo que ser responsable, tengo que ser disciplinada, y sobre todo, hacerlo con amor. Estamos con Paulina, Paulina Tamayo, nuestra invitada de honor, aquí en la cabina de Radioactiva, en el programa Caída y Limpia. Estamos transmitiendo a través de YouTube, estamos a través de Facebook Live, en nuestras cuentas, para que nos quieran seguir. No es muy habitual que pongamos video en este programa, ¿no? Es porque Jacome, la asistente personal de Fernando, es tímida, no le gusta salir. Ahora tiene asistente personal en Guayaquil, que es sedeño. Sí, sí. Entonces, o sea, sí, sí. Saludamos a los amigos que nos escuchan en 103.3, nuestra frecuencia en Guayaquil, y en 88.5, nuestra frecuencia aquí en la ciudad de Cuenca. Yo quiero preguntar. Es celosa. Lo que pasa es que las damas más que los caballeros a veces son muy celosas. Yo no entiendo por qué. Porque ven una figura femenina que hace un trabajo correcto, nos asiste, se pone como que así como que muy hipersensible. No, a nosotros nos encanta. Su asistente de Cuenca, su asistente de Guayaquil, que siempre le manda saludos. Imagínese, Paulina, que saben jugar a un bolón, medio bolón, tres bolón con Fernando. Eso nos cuentan. A ver, Fernandito, pues a ver. No me pongan compromisos, Paulina. No me pongan compromisos, por favor. A ver, habla serio, Fernanda. Cuando usted va a la costa, no le invitan un bolón. Sí, pero yo un medio bolón me cago. No come un bolón. O un bolón. Un bolón mixto de chicharrón con queso, ¿no? Pero ya dos bolones o tres ya está. Ya, ¿qué pasó por ahí? Y ya está con la yapa. Y jugando. Bueno, yo en esas cosas soy goloso. ¿Usted no es golosa, Paulina? Sí, sí. A mí me encanta la comida. En el cariño es golosa. Estamos hablando de la comida, Fernandito. Pero yo ahora estoy hablando del cariño. No, yo estoy hablando de los bolones, por favor. A mí me encantan los bolones. Y en el cariño. En el cariño. En el cariño, no me gustan los bolones. No le gustan. En el cariño. En el cariño. Oiga, Paulina, y así como cuando llegó la pandemia, ¿qué pasó en su mente? ¿Qué dijo? ¿Qué pensó de la música? Llegó un momento a sentarse con un poco de angustia, de tristeza. Siempre estuvo positiva. ¿Hizo pan en la pandemia? ¿Qué hizo en la pandemia, Paulina Tamayo? A ver, Mirianita, nosotros seguimos cantando en la pandemia. Hicimos 13 shows virtuales. Y hubo el tiempo como para estar con la familia, porque como siempre estamos viajando, entonces yo decía, no, ahora sí voy con mis papis, con mis hermanos. Pero tuvimos tiempo de hacer estos shows virtuales. Alegramos a las familias del mundo, no solamente ecuatorianas, pero también nos alegraron el mundo, porque sí, sí se vino durísima la temporada esta, fue muy terrible. Pero cuando hacíamos los shows virtuales y nos enviaban fotos, nos envían mal los mensajes, me mantenían viva. Eso es lo importante. Y ustedes como artistas igual, nos mantuvieron vivos. Sí, igual. La música nos alimentó. Hubo una señora que me dijo, Paulinita, yo la pandemia me alivié con su música. Sí, entonces. Es que sí, la música llena espacios importantes de la vida. Yo personalmente creo que no podría hacer las cosas que hago sin música. O sea, es que puedes ponerle música a todo en la vida. Yo cuando entro a la ducha, estoy bañándome, pero estoy cantando. Canto mal, obviamente, canto pésimo. No, no, no está mal, no sé así. No está tan duro con ustedes. Canto mal, pero canto. A veces me cortan el agua caliente para que deje de cantar y ya salga de la ducha. Pero tienes otras hermosas cualidades. Gracias, Paulina. El canto no es ahí. No es la cualidad. Gracias, Paulina. No se notan, pero bueno. Sí se notan. Ah, se notan. Esa voz hermosa que usted tiene para dirigirse al público. Gracias, Paulina, caramba. Es que... Yo siempre he dicho, y su club de fans. Es por el cariño con el que usted me mira. Tiene club de fans, entonces yo ya me voy y ya me voy a meter a tocar. Tiene las club de fans, se han mandado a hacer camisetas. No, es así. Esa es una leyenda. Es más. A uno de las leyendas urbanas, por favor, o sea, no. No, no, es cierto. Sí, no, no. Es más que... Por lo menos vamos a esperar una camiseta, pues, del club de fans. Más camisetas que vamos a esperar. Claro, claro. Es más, ¿qué iba a decir, Diana, usted? No, le quería contar a Paulina cómo nosotros leemos los mensajes. Podría poner ahí la música de Monchito, no creo, ¿no? Ahí, en el... Busque, busque en el ingeniero. Busque ahí en la paleta, que hay de limpia efectos, y en la esquina superior derecha está el efecto de lo que quiere la Diana que encuentre. Ya la encontró. ¿Usted está con el audio? Sí, sí, sí. A ver, a ver. Siempre nos mandan mensajes de este tipo. Y ahí le mandan mensajes del club de fans. Le dicen cosas como, Fer, a mí me encantaría que usted me ayude en mi casa. O sea, le mandan las... Diana es tramposa, Paulina, porque usted debe saber que cuando le pone a uno cierto tono de voz, es diferente, gracias por la música, es diferente que le diga, Fer, me encantaría que usted me ayude en la casa. Ah, ah, Fer, me encantaría que usted me ayude en la casa. Pero es que con esta canción, esas trompetas ahí. Pero es que le pone la música, le dice, lee el mensaje así, obvio que se distorsiona. Con esas trompetas medio se desafinó. ¿Usted qué se imaginó, Paulina? Yo le diría, a ver, Fer, póngale de nuevo para que la Paulina le diga algo. Le voy a decir, póngale. Y empezamos con la mascarilla, amiga. Se sacó la mascarilla. Lance la mascarilla, Paulina. Fer, póngase la mascarilla así. O sea, si usted lo dice, Fer, póngase la mascarilla así, no pasa nada. Pero el tonito, la manerita como lo dice, Paulina. Pero porque la canción ayuda. Ah, la canción. Por eso digo la música ayuda. La música es vida, en cualquier sentido. A mí sí me motiva, yo para, perdóneme, ¿por qué esas visitas? No, es que usted me motiva. Yo sí quiero crear un ambiente previo. Rosita. ¿La música? Rosita. ¿Ah? Rosita. ¿Qué cosa? Es la chica de Guayaquil. No. Cedeño. Ah. Porque no dan el nombre. Ah, no dan el nombre. Cedeño. No le dicen por el nombre, le dicen por el apellido. Entonces, Cedeñito. No hay que crear un ambiente. Es por ejemplo usted, ya, quiere crear un ambiente previo, ¿no? Entonces, usted le pone una luz un poco más tenue, ¿eh? Decora de pronto la habitación, le pone rosas, pétalos. Yo sobre todo, ese ambiente tenu cuando voy a cantar un yarabima. Ay, ya, ya. Es más, cántese un pedacito de algo, Paulina, que la gente está pidiendo. Un pedacito. Ya, mi Dianita, déjame hacerle solamente la cordial invitación y yo termino con un tema capela. La cordial invitación para que nos acompañen el día de hoy. Hoy, dos funciones vamos a tener en el teatro Carlos Tamariz Cueva. Carlos Cueva Tamariz. Carlos Cueva Tamariz, perdón. La primera función a las seis. Dieciocho. A las seis y la segunda ocho y treinta de la noche. Hay que apurarse comprando las entradas porque ahí quedan muy poquitos, muy poquitas. Y vamos a cuidar siempre todas las normas de bioseguridad. Obviamente, el aforo es limitado. Hay que llevar la mascarilla y no se olviden de llevar también el carnet de la vacuna y alcohol. Pero el alcohol para desinfectarse las manos por dentro y por fuera. Y, Paulina, no me cante todavía ningún yarabí porque no quiero que se vaya todavía. No, yo ya. No quiero que se vaya todavía, por favor. Oiga, lo que te decía, el momento que me vaya voy a estar acá. Ah, ya, perfecto. Ah, no, no quiero. Paulina, yo le voy a pedir algo, perdón, que abuse. No, no es ninguna. Un saludo para mi querida madre, Amanda Sánchez, que esté escuchándola. Con todo gusto. Amandita, querida, ¿cómo estás? Te saluda tu amiga y servidora, Paulina Tamayo. Te espero en esta noche para que vayas al teatro y compartir un momento maravilloso. Te mando un beso y un abrazo y estoy aquí con tu Dianita, que es encantadora. La Dianita es una mujer extraordinaria y encantadora. Gracias, Paulina. Vamos a cerrar la transmisión por Facebook Live y por el YouTube, por los copyright y poder poner un par de canciones que tenemos ahí. Sí, por favor. Ahí que las podemos escuchar. Hay una canción que me decía el público, no puede...